Conmemorando el octogésimo aniversario del nacimiento de Tezuka Osamu. ¡Huele bien! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Un león! ¡Me va a comer! ¡Mariné! Espero que tus heridas de la pata salen pronto. Está bien. Gracias. Veo que eres muy cariñoso, pero tienes que ser más fiero. Es hora de que empieces a actuar como el hijo de Panja, el emperador de la selva. Cuidado, viejo Dolph. Estás muy enfermo. No estoy tan viejo como para que debas preocuparte por mí. ¿En serio? ¡Allí estás, Gimba! ¿Qué pasa, Coco? ¡Llegas tarde! ¡Tu padre te está buscando por todos lados! ¡Me olvidé! ¡Tengo entrenamiento de casa! ¡Cuídate, viejo Dolph! ¡Hasta luego! ¡Muy bien! ¡Ya te da de jugar! ¡Espera, papá! ¡Voy detrás de ti! Tienes que correr más rápido, Gimba, o la presa se escapará. ¡Oh, no! ¡El emperador de la selva! Si no lo atrapas, no tendremos que cenar. ¿Qué? ¡No dejaré que se escape! ¡Oh, es solo el cachorro! Nunca podré correr más rápido que el emperador de la selva. ¡Gimba! ¡Te estás acercando! ¡Oh, no! ¿Estás seguro de que eres el hijo del emperador de la selva? ¡Ay, no! ¡Otra vez! Todos tienen razón. Gimba es totalmente inútil. Gimba, tendrás que aprender a saltar sobre precipicios. Ya lo sé. Lo sé, pero... ¡Me dan miedo las alturas! ¡Aaah! 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 Quimba, el león blanco. Los valientes pueden cambiar el futuro. ¡Aaah! 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 Gracias.